Estamos ubicados en la colectora del Camino de Cintura en dirección hacia la autopista Richeri. En este lugar, el sábado por la mañana, fue encontrado en el interior de una bolsa el cuerpo de Dayana. Según las primeras versiones, habría sido un grupo de trabajadores de limpieza que habían generado una limpieza en esta zona. Y cuando volvieron en busca de las herramientas, le llamó la atención la presencia de esta bolsa. Junto a un motociclista que pasaba por este lugar, fueron los primeros testigos y dieron aviso a la policía. Y se inició aquí el operativo el sábado por la mañana.